Buenas noches, bienvenido a mi canal Distrito Cocinado con Rosy. Hoy voy a tener recetas de salmón con cuscú y verduras. Y mirad, ante las verduras voy a estar calabacín amarillo. Mirad que color. El calabacín amarillo es muy raro de ver, también lo hay blanco, ¿eh? Y el verde que todo el mundo conoce. Así que voy a decir los ingredientes y vamos a comenzar. Fíjense que está muy rica. Para la receta de salmón con cuscú, verdura y salsa de cúrcuma, vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Agua, aceite de oliva, cuscú, albahaca fresca quien la tenga, yo seca, porque no tengo fresca, claro, pimienta negra molida, salmón fresco, sin espina y sin piel, un poquito de leche, un poquito de harina, cuscú, zanahoria, un trozo de cebolla, calabacín troceado, cúrcuma molida, un poquito de sal, un poquito de ajo y voy a utilizar caldo de verdura. Así que vamos a comenzar, que tienen que estar muy ricas. Bueno, pues vamos a comenzar con estas recetas tan ricas. El cucuidú me dice la receta para seis, pero yo voy a hacer la mitad, solamente para tres. Hacen que todos los ingredientes, voy a hacerlo la mitad. Voy a echar el ajo. Ahora me dice la abarca fresca, yo no lo tengo y ya a la hora que es, menos todavía. Así que hoy sale un poquito de abarca fresca, seca y ya está. Ponemos la tapa y vamos a triturarla. Se supone que es fresca y hay que triturarla para que esté más rica. Con la espátula echamos la abarca para abajo, con los ojitos. Ahora vamos a aceite de oliva. Yo he usado 20 gramos solo. Y vamos a sofrir esto. Vamos a colocar el cecillo. Y durante tres minutos, a velocidad número uno. Mientras tanto, vamos a preparar el salmón en nuestro baroma. Vamos a utilizar la bandeja más plana, la bandeja más plana del baroma para asar el salmón. Para eso vamos a asarle un poquito de aceite con la brocha y la vamos a juntar. Esto es para evitar que se pegue el salmón. Y ahora en esta bandeja vamos a usar el salmón con sal y pimienta. Aquí ponemos salmón con la sal de pimienta y lo reservamos. Mientras tanto, continuamos con la receta. Y ahora vamos a ponerlo en el vaso, en agua. A continuación, voy a asar el caldo de verdura. Se puede asar una cucharada de salmón. Concentrado de caldo de caldo de caldo de caldo de caldo. O pastilla. O una pastilla. En este caso, yo voy a usar media porque estoy haciendo la mitad de la receta. Lo repito otra vez. Le damos el siguiente. Y ahora vamos a poner la tapa y vamos a poner el aroma. Vamos a poner el aroma. La bandeja más grande en lo alto. Y vamos a usar la zanahoria que tengo cortado en todas. También voy a usar el caldo de caldo de caldo de caldo de caldo de caldo. Y ahora vamos a colocar el salmón. El aroma grande en la verdura y en el pequeño, la bandeja pequeña y el pescado. Lo tapamos. Y durante 20 minutos vamos a dejar que se haga todo a la vez. Las verduras y el pescado. Con el agüte que usábamos. Lo ponemos 20 minutos a velocidad número uno. Que te cocines a vapor. Luego continuamos. Nos vamos a estar aquí 20 minutos esperando que se haga, la verdad. Me cae. Bueno, pues ya supuestamente está hecho el salmón al vapor y la verdurita. Y vamos a continuar. Me dice que retire el aroma y lo reserve. Pero antes os enseña cómo queda el salmón. Mirad cómo ha quedado. Y os enseña cómo quedan las verduras. Para que la veáis ahí, ¿no? Si no me quema. Si no me quema. Esto quema. La verdura ha quedado todo natural. Y aquí está el salmón. Lo voy a dejar y vamos a continuar. Me dice que el líquido es una jarra y no lo reserve. La haga un vaso donde quedamos. Lo que ha quedado de aquí, lo que ha sobrado, hay que volver a echarlo. Que no se tira nada. Ahí. Reservadito. Es un vaso en vacabillo. Como un búlpito de cantidad. Ahora me dice que esté aquí un poquito. Voy a usar 125 gramos. Poco menos. Porque recuerdo que estoy haciendo la mitad de la receta. Casi todo. Está hecho muy controlado. Porque la Thermomix tiene todo muy controlado. Me dice que coloqueis el cestillo. Y ahora hace cuatro minutos. Algo en oxidado. Esto es para reducir un poquito la salsa. Creo yo. Vamos a calentarlo. A calentar un poquito. Ya se le está caliente porque lo acabo de apartar. Pero bueno. A este búlpito lo estamos calentando. Pues esta es mi necesidad muy completa. Porque tiene el salmón, que tiene porcina. Tiene su búlgula. Y tiene el cuscú. Y más la salcita de cúrcuma que vamos a hacer ahora. Tiene que está muy rica. Es muy compitida. ¿Verdad? Así que nada. Vamos a esperar que esto se caliente para continuar. Bueno. Eso ha terminado. Y vamos a seguir con la receta. Me hice le añada el cuscú. Ya hemos calentado el agua. Añado el cuscú. Pues yo he añadido el cuscú, que son 185 gramos. Y que lo mezcle bien con la espátula. Que lo llevo en chiquitilla. Lo llevo ahí, en puntilla. Mirad, el cuscú pescado con el cardito. Me dice que lo deje reposar durante 5 minutos. Pues nada. Vamos a reposar 5 minutos. Bueno, pues ahora me dice que el cuscú lo vamos a usar en el bol este, donde teníamos el aceite con la albahaca. Aquí tengo el cuscú, con el aceite con la albahaca. Y también dice que añada la verdura. Pues aquí nada. Aquí tengo la verdura y lo añado con el cuscú. Lo meñamos todo con la espátula. Y lo vamos a reservar. Lo he meñado todo, el cuscú, con el aceite y las verduras. Y lo vamos a reservar para continuar. Vamos a fregar el vaso y a secarlo. Bueno, ya tengo el vaso lavado y secado. Y lo vamos a continuar con la receta. Me dice que es cebolla. 15 gramitos. La vamos a colocar en la tapa. Con el jugulete. Vamos a torcearla. Vamos a usar la cebolla para abajo con la espátula. La cebollita, la salgo para abajo. Vamos a hacer 10 gramos de aceite. Perfecto. Colocamos el chillo. Lo que vamos a hacer es dorar un poquito la cebolla. Bueno. La cebolla está dorada con su acertito. 3 minutos de velocidad 1. Para freírla. Bueno, continuamos. Y le dice que añadamos la leche. Echamos la cebolla. Echamos la cebolla. Echamos la leche. Echamos la harina. 5 gramos. En mi caso. Y un poquito de sal. Un polliquito de sal. Ahí. Y una cucharadita de cúrcuma molida. Y usar menos. Y un poquito de pimienta molida. Y un poquito de pimienta molida. Y ahora. Siempre tenemos tiempo de usar un poquito más. Si vemos que es poco, le usamos un poquito más. Colocamos la tapa. con el juglete. Durante 6 minutos nos vamos a poner en velocidad 4. Para que vaya cocinando. Pues luego continuamos. Bueno, ya tenemos la sacita de cúrcuma hecha. Y me dice que la S es una salsera. Mira que colorcito he cogido. Al varillito. Como la cúrcuma. He cogido esta salsera para echarla aquí. Mira como ha salido. Con su cebollita y su harina. Toda espesita. Está abierto en la salsera. Lo voy a escurrir. Para progresarlo. Y bueno, pues lo que creo que queda. Nada más que emplatarlo. Para presentar el plato. Le doy al siguiente. Me dice que reparte el cúrcuma con la verdura en un plato. Yo le doy este plato. Yo le doy este plato. Voy a servir además un poquito para que vea como quedamos. Como queda. Aquí pongo el cúrcuma con la verdura. Y a continuación voy a poner salmón. Aquí tengo salmón. Y voy a poner nada más que la mitad. Un par de filetitos. Para que veamos como queda el plato. Para que veamos como queda el plato. Me dice que esto es un poquito de aceite de oliva. Por lo alto. Y lo sirve acompañado con la salsa. Mirad. Voy a echar un poquito de salsa. Por lo alto. Para ver como queda. Mirad, mirad, mirad. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pinta! ¡Oh! Como acompaña esto. Y bueno. Por fin acabé ya. Por fin. Sencilla. Pero entretenía. Hacen que... Espero que te guste la receta. Y si así sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete a mi canal. Que aún no lo he hecho. Que es gratuito. Y ahora lo he compartido. Muchas gracias. Y hasta el otro día. Chau. 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 Chau.